Nosotros, desde el Ministerio de Acción Cooperativa Mutual Comercio e Integración, hoy estamos convocando a ADEMI, por un lado, preparándonos hacia la Expo Mujer, que se llevará a cabo el próximo agosto, 2, 3 y 4 de agosto de 2019, y para eso ya estamos afinando un poco las distintas actividades que siempre se dan en dicho evento tan importante que ya creo que estamos, María Marta, con el cupo que nosotros nos propusimos para las inscripciones son de 650 emprendedoras más sus acompañantes respectivas, o sea que estamos hablando de 1.300 emprendedoras que deberían estar registradas. En este caso está la licenciada Susel Baider, de ADEMI, también contamos con la licenciada Didi, yo sé qué decir, del Centro de Cómputos, también, bueno, está María Marta Oria, la Directora General de Comercio Exterior, con la Gladys Ramírez, también licenciada del Centro de Cómputos, de la organización, a quienes agradecemos, porque vamos a firmar distintos convenios con el caso de ADEMI, nuevamente, el compromiso del Centro de Cómputos, perdón, del Centro de Cobros, para facilitar a todas las visitas a la Expo Mujer, y por supuesto, favorecer a todas las emprendedoras, que nuevamente tendremos para pagar la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito, la aplicación de todos los programas, esto de Ahora Misiones, que ha puesto en marcha el Gobernador Pazalacua, y por supuesto, con Didi, del Centro de Cómputos, nosotros estamos abriendo un nuevo registro que está destinado a las emprendedoras rurales. Pero no cualquier emprendedora rural, quiero aclarar lo que nosotros hoy estamos inaugurando para presentar nuestra carpa natural, que va a ser la innovación que estamos presentando, que va a estar destinada exclusivamente a las emprendedoras del interior, que hayan podido, en estos años, realizar algún tipo de emprendimiento, como estos que me estás mostrando, Susel, en el sentido que son emprendimientos que han innovado productos, que han innovado negocios, y que, lógicamente, queremos apoyar, hacer conocer a los visitantes de la Expo Mujer sobre la producción de alimentos y su valor agregado. Entonces, vamos a tener 20 emprendedoras rurales que van a ser seleccionadas, o sea, eso va a ser al revés, no vamos a pedir que se inscriban, sino que nosotros vamos a seleccionar para que ellas sean las que inauguren este espacio que nosotros pensamos que es como un nuevo mundo de emprendedoras que debemos apoyar para que sean las que vendan productos, alimentos, acá en la provincia. Porque resulta que cuando yo llegué al ministerio, a partir del 10 de diciembre de 2015, me encontré con que lo que nosotros comemos, lo que nosotros consumimos en la provincia de Misiones, en general viene de otros mercados, viene de otras provincias, viene de otros países vecinos, y nuestra producción local está reducida un poco al 15%, es bastante poca, digamos. Entonces, todos estos años, desde el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual Comercio e Integración, más otros organismos, como el caso de ADEMI, como el caso de otras áreas del gobierno provincial, hemos tratado que los, las, poner en movimiento esa cantidad de mujeres que todos los días desde sus chacras han buscado formas para poder salir adelante. Entonces, hemos trabajado específicamente con algunas líneas, por ejemplo, las emprendedoras que tienen gallineros con tecnología, con modelos de gestión, y que están produciendo, cuidando, ponedoras para salir con una venta importante de huevos, por ejemplo, ¿no? Eso es un mercado que se ha abierto y una actividad económica que no estaba antes sistematizada. Lo mismo con respecto de las huertas, de la producción de frutas, de la producción de frutas que son subtropicales, del caso de la miel, es decir, una serie de productos que siempre estaban las emprendedoras haciendo esas actividades como una cosa de autogestión, de autoconsumo. Y nosotros, desde el 2008, sobre todo, a través del Sacra Productivo, comenzamos a darle importancia para, sobre todo con la idea, que las mujeres puedan lograr la independencia económica. Que no haya una sola mujer misionera que no tenga la alternativa de su independencia económica, cosa de ingresar a la actividad comercial con seguridad, con el apoyo de su familia, y también que eso siempre evita posibles violencias por haber quien manda en el hogar. Entonces, la mujer que es independiente económicamente, siempre tiene, se planta mucho mejor.